Freddy Heredia, Aldrin Briceño, muchas gracias, buena tarde a los dos, bienvenidos. Buenas tardes, don José Luis, buenas tardes, Aldrin. Al contrario, mucho gusto siempre, José Luis, y por supuesto, saludar a Freddy. Decíamos visita de cortesía al Palacio de Gobierno. Joaquín Díaz Mena sorprendió el jueves temprano por la mañana, y ahí le comentaron que los tiempos de la entrega y recepción arrancan el 12 de agosto. Él dijo, ya lo sabía, habíamos pactado con el gobernador Vila una charla que se prolongó por hora y media, y no hay fotografía del evento, sin embargo, según nos comentaba Joaquín Díaz Mena, es la única versión que tenemos, fue fructífera y con muy buenos acuerdos. Parece ser que la transición bastante terza. Sí, y es que si nos vamos un poquito a la historia, todavía hace seis años, no, doce, perdón, doce años, no, cuando mandan a buscar a, sí, perdón, seis años, cuando mandan a buscar a Joaquín Díaz Mena, a Palacio Municipal, por el hoy gobernador Mauricio Vila Dozal, y le dice, Joaquín, tú no vas a ser candidato, no puedes ser candidato por los acuerdos nacionales, ahí se va Raúl Paz, tú sabes que Raúl Paz lo está apoyando el Grupo de Puebla. Yo te ofrezco la Secretaría General de Gobierno. Y Guacho, en ese entonces, en el Palacio Municipal, le dijo a Mauricio Vila Dozal, no, porque eso es una moneda al aire, no me estás dando ninguna garantía de nada. Seis veces, seis años después, se vuelven a ver en otro palacio, y se vuelven a ver uno como ya gobernador, y el otro como gobernador electo. Por supuesto que tanto Mauricio Vila como Joaquín Díaz Mena no es una relación que no se conocía, no, al contrario, se conocían bastante bien, se conocían bastante bien. Juntos habían hecho campaña, obviamente, por otro instituto político. Por el PAN. Por el PAN. Y sí siento que, cuando menos por parte del gobernador Mauricio Vila Dozal, va a haber un cambio, una alternancia terza, bien. ¿Por qué? Porque ya él ya tiene sus propios acuerdos, que a una parte del PAN no le gusta, pues este es el cambio con el nuevo gobernador. Más bien, ese es el resultado. Ese es el resultado. De un proceso electoral, donde ahora sí que se cepillaron literalmente Acción Nacional. Cuando, lo que sucede muchas veces, José Luis, es que muchos de nosotros observadores de la política local, desde el punto de vista jurídico, pues lo que viene es una entrega-recepción. El 12 de agosto empieza. Eso sería la parte jurídica, la parte legal. Que además ya todo está legalmente diseñado para ello, incluso los formatos ya son digitales, etc. Digo, independientemente de esto, el cumplimiento de la legislación en ese sentido, yo creo que va muy avanzado. Sin embargo, aquí, como muchas veces existen ese tipo de reuniones, lo importante no es lo que se dice, sino lo verdaderamente importante es lo que no se dice. ¿Y qué es lo que no se dice en este tipo de reuniones, José Luis? Esta camaradería que pudiera haber existido, esta cercanía que dice Freddy que pudiera haber existido, y este cumplimiento, finalmente, de lo que deja un gobernante y lo que recibe otro gobernante. No es tan sólo el tema de la entrega-recepción como tal, sino muchas veces son los modos, las formas, las situaciones, las circunstancias y, por supuesto, también esos acuerdos que se tienen con los distintos operadores políticos, con los distintos grupos fácticos que existen en cualquier Estado y que, finalmente, yo creo que esa es la parte fina, cuando se va enhebrando la aguja con ese hilo fino que, de alguna manera, pues se dan entre estos gobernantes y entre aquellas personas que manejan el poder público. Es por eso que es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Y muchas veces vemos algunas situaciones. Nos lo dijo el jueves de que se trató la reunión, Guacho Díaz-Mena nos comentó. Le pregunté si estaba el Estado suficientemente… Económicamente bollante. Para cerrar la administración hasta diciembre, porque, bueno, el Congreso entre septiembre, octubre y noviembre van a trabajar sobre el nuevo presupuesto. Es correcto. Y dijo el gobernador Vila que sí, que el Estado está preparado para hacer frente a una transición y aguantar lo que resta del año, lo que son sueldos, aguinaldos, el trabajo de las distintas secretarías y el funcionamiento económico del Estado. Es decir, Vila guardó dinero para que Guacho no tenga problemas con el cierre de la administración. Y esa conversación te puede llevar una hora, ¿no? Claro. Y la otra es, oye, y bueno, ¿qué puntos vamos a tratar con respecto a mis salidas? ¿Qué quiere usted, señor? ¿Verdad? Estos son mis 10 puntos para que me lo respete, ¿no? Y estos son mis 10 puntos para que no te lo respete. El bordado fino. El bordado fino. El tejido fino. En pocas palabras, yo creo que habrá sido una conversación de que, pues, como que nos seguimos llevando bien. Te dices, cuenta, no te obstaculicé. Al contrario, si pude ayudarte, te ayudé en algo. O sea, ¿recuerdas cuando te conocimos? ¿Te acuerdas de Acapulco? No, la ilucubración política puede dar para mucho más. Aquí lo importante, yo creo. Para una novela. Y para varias novelas. Pero realmente, yo creo que aquí lo interesante es lo que ya se asoma en el horizonte. Y en un horizonte cercano, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, yo creo que viene un debate. Y este debate creo que hay que afrontarlo de la manera más seria posible, porque creo que existe un hándicap en contra del principal actor de este debate político, primeramente, que seguramente tendrá una vertiente de carácter jurídico, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, José Luis. Creo que este no es un asunto menor. Creo que va a ser un asunto muy importante, no tan sólo para la Federación, sino para cada uno de los estados de la República Mexicana. ¿Por qué te digo esto? Porque al final de cuentas vamos a estar discutiendo sobre temas verdaderamente interesantes sobre la impartición de justicia en nuestro país. Y en ese sentido de la impartición de justicia en nuestro país, creo que el Poder Judicial de la Federación, de entrada, entra con un hándicap en contra. En primera instancia, porque la gran mayoría de la población no va a salir a defender las instituciones, como la marea rosa sucedió hace algunos meses. Yo no lo preveo de esta manera. Lo que sí veo es… Máxime, si Morena está detrás de la campaña. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, José Luis también está en esta deuda histórica que muchos grupos sociales sienten que no ha sido saldada correctamente por el Poder Judicial de la Federación. Y es por eso que yo creo que vienen con ese hándicap en contra, porque muchos poderes judiciales no han sabido comunicar correctamente el mejor trabajo que pueden realizar. Y lamentablemente lo que se ve en muchos poderes judiciales son los grandes hierros y los grandes desaciertos que han cometido. Sí, nada más que esta iniciativa que está empujando el presidente de la República y que ha comprometido a la presidenta electa Claudia Schema, tiene costos económicos. O sea, ¿por qué? Porque los convenios internacionales no puede decir existe o no existe. Estamos viendo cómo estos costos económicos, al final de cuentas, quien lo paga es la población. Pudieras decir, para mí es muy lejano el Poder Judicial. No lo entiendo. No entiendo para qué sirve un ministro, no entiendo para qué sirve un magistrado, no lo entiendo. Pero hay todo un andamiaje que no puedes quitar por quitar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay tratados internacionales que te están mandando mensaje. Porque, por ejemplo, hemos visto la elevación del dólar de 16 pesos está a casi 18 pesos en pocos días. Y tú dices, ¿y eso en qué tienes que ver? Bueno, tú cuando vas al súper, cuando vas al súper, ¿cuántas cosas tienen que importar Yucatán? Lo que son cereales, lo que son frutas, lo que son legumbres, lo que son lácteos. Y esto, ¿quién termina pagando estos sinsabores? La población. Una cosa es lo que tú quieres dejar como legado político. Y otros, ¿cómo vas a afectar a la población? Y eso históricamente está. ¿Eso te lo puede decir la historia cuando empezó la revolución? De acuerdo, Freddy. Pero podrías estar de acuerdo conmigo en que sí existe un hándicap en contra en esta discusión por el propio Poder Judicial. O sea, no es una institución como el INE, no es una institución como un organismo. Popular, por así decirlo. No es que sea más popular, sino que hay una deuda histórica y sobre todo, que eso es lo que yo siento, muchas veces los poderes judiciales tienen este hándicap en contra con respecto a la población, por muchas resoluciones que desgraciadamente han sido multicitadas, publicitadas y que no saben cómo defenderlas. Fíjate, el abogado César Gutiérrez, el hijo de Gutiérrez Rebollo, ¿recuerdas? Publicó en redes sociales, dice, muchos opinadores no se tomaron 10 minutos para leer la propuesta de reforma al Poder Judicial. Él dice que en el uno está la elección democrática de ministros, magistrados y jueces, en el dos órgano administrativo judicial, autónomo e independiente, para que actúen de forma legal y además del Poder Judicial separado de la Suprema Corte. Un tribunal disciplinario con facultades para investigar conductas ilegales de los miembros del Poder Judicial, junto con un órgano administrativo. Un nuevo sistema de operación, adoptando el modelo a nivel nacional de enfoque democrático y derechos humanos. Un esquema de justicia alternativa, que serían los juicios orales. Y la responsabilidad profesional de los abogados como respuesta a la falta de ética y valores de muchos y evitar las famosas chicanas y corrupción. Dice César Gutiérrez, el hijo del general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, quien va a publicar un libro próximamente que se llama El litigio de mi vida. 16 años defendiendo a mi padre, el general de división, condenado injustamente en la época de Ernesto Cedillo. Por narcotráfico. Por el tema del narcotráfico. Y también la visita a los palacios. Cecilia Patrón visitó a Alejandro Ruz. Por cierto, nos llama la atención, y aquí lo hemos conversado, la ausencia de Renan Barrera Concha, quien estuvo nueve años al frente del municipio de Mérida. Nueve años en los cuales los meridianos, tres a tres a tres, le reiteraron su confianza. De pronto la gente dice, y bueno, ¿y por qué no vuelve y se despide, Freddy Aldrin? En lo personal, yo creo que Octavio, el alcalde, Renan Barrera Concha, debió de asumir el mando. ¿Por qué debió de asumir el mando? Porque tiene un equipo político, tiene un equipo administrativo que lo acompañó durante nueve años. ¿Y quién más que él, quien los invitó a participar en el servicio público para decirle, ¿esto es un periodo? ¿Esto ya terminó? Ustedes me acompañaron. Explicarles cuáles son las certidumbres e incertidumbres, tanto de trabajadores de contrato como de funcionarios. ¿Por qué? Porque cuando viene una administración, viene acompañado, obviamente, de gente de confianza, de quien encabeza. Yo no me imagino, y lo digo aquí, por ejemplo, que la mayoría de los funcionarios del gobernador Mauricio Vila, algunos han trabajado bien, algunos no tanto, ¿verdad? Pudieran ser ratificados en la mitad. O sea, viene una nueva administración, la ciudadanía votó por unos nuevos personajes políticos, habrá unos que vendrán y regresarán de nuevo, no sé si para bien o para mal, pero en este caso, cuando menos en la administración municipal, creo que el alcalde, Renan Barrera, ahí sí falló porque debió de decir, señores… Y en cambio, qué nobleza de Xochitl Galvez, ¿no? Sí. Vuelve y conversa con Azucena Oresti y le dice, mira, ni venganzas, ni revanchas, ni tampoco me interesa ser la víctima de nadie, sino volver de nuevo, cuando ya me organice mejor, volver de nuevo a las calles, reiterar de nuevo mi respeto, encabezar eventualmente algún tipo de manifestación pública, no ser un partido político tampoco y avanzar, y avanzar. La hoy es alegre, la hoy es tranquila, la hoy es realizada, digo, 20 millones de personas votaron por ella. No es cosa menor. No es cosa menor. Entonces, bueno, no sé, Aldrin. Mira, José Luis, yo creo que es una cuestión de enfoques. Finalmente, creo que dentro de las facultades y atribuciones que la ley les otorga, tanto en el caso de Renan Barrera… Renan le va a entregar a Cecilia, patrón. De acuerdo, digo, en este caso… Fue muy generosa al aceptar ser la candidata a la alcaldía, en lugar de haber competido por la candidatura a la gubernatura del Estado. Puede ser un tema anímico, yo siento, que puede estar generando esta decisión por parte de Renan Barrera, pero al final de cuentas yo creo que está dentro de estas facultades. Aquí lo interesante es eso. Yo creo que sí ha habido reuniones con la gente de su cercanía, dentro de su grupo político, dentro de su equipo de funcionarios. Ha habido esas reuniones, evidentemente ha dado las explicaciones. Yo no creo que la vida política de un gobernante, como de las características de Renan, termine, o sea, el ocaso de una carrera política. Yo creo que al final de cuentas hemos visto que muchas veces aquellos que pensaban ya muertos, pues reviven con… Al contrario, las derrotas los fortalecen. Y gozan de cabal salud, ¿no? Cabal salud, razón de más para volver. Claro. O podría ser una razón para poder reflexionar y simple y sencillamente dejar todas las luces, dejar absolutamente toda la luminosidad que genera la joya de la corona, como la han mencionado algunos periodistas a la Ciudad de Mérida, para que sea únicamente direccionadas a Cecilia Patrón Laviada. Yo creo también pudiese ser esa otra de las razones, porque es claro que va a iniciar un mando fuerte, va a iniciar un mando muy… De largo aliento. Porque finalmente se está… Rumo al 2030. Incluso… Como una de las principales cartas, porque estamos hablando de que si, bueno, los temas de paridad continúan hoy, que, bueno, este techo de cristal de la Presidencia de la República en manos de una mujer ha sido roto, si van a continuar estos temas de paridad en cuanto a los temas electorales, pues tendría que ser la próxima… Los próximos candidatos tendrían que ser mujeres, aun cuando ya ha habido una gobernadora en el caso del Estado de Yucatán. Bueno, todo esto entra a las… Dos. Pero una por voto popular y la otra, evidentemente, por una situación de designación del Congreso. Pero, independientemente de esto, lo interesante es observar que, bueno, posiblemente sean mujeres aquellas que vayan a la gubernatura dentro de los próximos seis años. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta Presidencia Municipal tiene especiales elementos de largo aliento y, sobre todo, José Luis, de un diálogo que creo yo va a ser mucho más fluido que en otras ocasiones con la propia ciudadanía en Mérida, y no tan solo del Estado de Yucatán, porque en esta ocasión vimos que el interior del Estado habló y habló con fuerza, habló con mucha claridad y yo creo que para cualquier proyecto futuro tiene que ser esta una visión muy amplia con respecto a cualquier otro candidato. Sí, por ejemplo, en este caso, la oposición, a la oposición que hoy gobierna algunos lugares no menores, ¿a quién le va a ayudar mucho? ¿le va a ayudar mucho al próximo gobernador, a Joaquín Díaz Mena? Lo vemos a nivel nacional. Esos liderazgos fuertes que pretenden seguir dejando de cagolos, pretenden seguir dejando recetas, mandamientos, así debe de ser, ha sido trágico para el país y lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque creo que cuando entra alguien y sobre todo si tienes oposición, es bueno para ti, porque veamos cómo va a gobernar la doctora Claudia, que la oposición la tiene adentro y eso quedó demostrado en su contiene electoral, no le hizo tanto daño la oposición, sus adversarios, como la oposición interna que tiene en Morena, con la cual, por supuesto, Yo, por ejemplo, un Monreal va a estar al frente del Congreso de la Unión, ¿no? Por supuesto. Como bancada mayoritaria. Ahora, pero ese legado mesiánico, pues solamente es posible con López Obrador, ya una vez que él se va a... Nada más, ¿no? ...localmente, un Joaquín Díaz Mena, una Claudia Sheinbaum, pues ellos se van a dedicar a gobernar, porque ellos llegan también un poco bajo la sombra... ...del escrutinio, que es lo que vas a hacer. ...del presidente de la República. Y en presidencias municipales, nada más quiero darte, si bien es cierto que el Partido de Acción Nacional perdió ciudades importantes, como es Ticimín, como es Valladolid, como es Tecash, como es Progreso, también hubo presidencias municipales, como es el caso de Junucma, como es el caso de Tequit, que son municipios que exportan al exterior, por ejemplo, el caso de Tequit, que exporta la ropa, las guayabelas, las prendas, te las exporta a Centroamérica, a Europa, ya no digamos al Caribe, también le dijo a Morena, no me gusta como gobiernas. Vamos aquí, hay una alternancia, hay que ver los lugares, cómo hay tantas expectativas por lo que viene, que también se deben de cumplir. Las modificaciones a la ley y a la Constitución, yo creo que van a ser un tema de especial vigilancia por parte de la ciudadanía, pero una buena noticia es que en los primeros discursos que se han hecho en las primeras ruedas de prensa, en donde la doctora Claudia Sheinbaum, pues la próxima presidenta de México, ha dejado y ha ponderado mucho al Estado de Yucatán, ha hablado directamente José Luis Freddy de estos apoyos y sobre todo de este involucramiento en los proyectos que pues dio a conocer el propio Joaquín Díaz Mena en el Renacer Maya. Habla acerca de estos grandes proyectos para el Estado de Yucatán y eso lo está haciendo desde el principio de su mandato y habla de que también va a venir a visitar el Estado de Yucatán antes de asumir su encargo como Presidenta de la Nación, precisamente para tratar de incentivar este tipo de proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente pues esta idea que estuvo muy clara en los discursos de Joaquín Díaz Mena que esta relación que esperemos que sea de correlación con las instituciones federales pues sirva para beneficio de los propios yucatecos. Bien, pues ya ir cerrando ya ir cerrando este espacio. Estamos a un minutito. ¿Con qué nos quedamos, Freddy Alegria? Yo creo que va a haber muchas sorpresas en el buen sentido de la palabra, tanto en lo que va a traer el equipo que va a acompañar a Joaquín Díaz, cómo viene esta transición con el gobierno estatal y también va a haber sorpresas en el Ayuntamiento de Mérida porque estamos hablando de la capital de la ciudad. Igual, me imagino que habrá sorpresas en otros municipios como el de Motul a ver qué le dejan al presidente municipal. Y golpes de timón por el tema de los años en que Mérida pues de pronto en la campaña decíamos que los baches fueron motivo de propuesta de campaña. Tan mal estaba la ciudad con el tema de los baches. Habrá que irlo analizando. Habrá que ir analizando como tú dices, José Luis, pero yo es lo que sí creo que esta vorágine electoral y esta vorágine de cambios que vamos a observar de aquí hasta el primero de octubre en el cambio de gobierno del Estado va a pasar muy rápido. Hay mucha gente que evidentemente está viendo que el calendario ve que vuela y va que vuela. Y cuidado, el Congreso va a ser un punto que habrá que analizar más adelante porque va a ser un tapiz de retazos y llegan mucha chiquillería al Congreso. Pues yo creo que tendrán que ser bien blindados en cuanto al conocimiento de la parte legislativa, José Luis, y también, por supuesto, quién va a coordinar a toda la chiquillada. ¿Quién va a ser el coordinador? Exacto. Eso yo creo que va a ser fundamental. Y hay los tres lobos que andan aullando felices alrededor de estos borregos, ¿no? Pues atentos al tema, Freddy Heredia, Aldo Briceño. Al contrario, muchas gracias por la invitación, José Luis. Gracias.